Hola a todos y a todos la amante de Black Clover, yo soy Reyna, el día de hoy de hoy de la review del capítulo 263 del manga. Este capítulo lleva con título El Fatídico Día. El capítulo comienza en el castillo del reino de la pica, con Zenon entrando a una habitación donde se encuentra un laboratorio y diciendo que las condiciones de mi hermano debería estar mejorando, ¿verdad? Y a quien le pregunta esa, Morris. Morris es el científico que modificó a Ladros para que logre almacenar, absorber y liberar grandes cantidades de mana, como lo hizo en su batalla contra Asta. También dice que incrustó las piedras mágicas de Mars. También aparece Lotus y otras dos personas que son los generales del reino diamante. Pero no se lo logra mostrar, solo se nos muestra sus pies. Morris responde a Zenon que él estuvo a cargo de todas las investigaciones mágicas en el reino diamante y que su hermano se va a recuperar sin ningún problema, incluso se volverá más fuerte. El mana que utilizó para el censo fue para la recolección de su creación que se llama Caldero y que también quiere que confíe más en él. Morris fue expulsado del reino diamante por Mars, pero a cambio él encontró un lugar más divertido y está agresivo con la triada oscura. Y por fin vemos cómo es que se está recuperando Dante. Dante se recupera dentro de una cápsula o tanque de agua. Es muy parecida a la que usa Goku en la saga de Freezer para curarse. Dante dentro de la cápsula está conectado con cables y aparte de eso tiene la enorme cicatriz que le dejó hasta por el ataque a la antimagia. Aparece el taco con una cara de emoción que da miedo con las palabras que dice porque él no puede esperar o evitar estar emocionado para volver a pelear contra Asta. Ah, y lo recuerda de Vietnam de Dante. Zenon pregunta que si no están volviendo ninguno de los preparativos. En un cristal aparte hay otro ser. Mori dice que es muy hermoso y dentro de ese cristal hay un demonio que la verdad se parece a Lich cuando se nos mostraba en el anime al principio. Lotus tras ver el demonio piensa que esto luce muy peligroso en mucho sentido y se nos muestra a Yami y a William que está en un ataúd en el árbol de Krifot. Aparece los preparativos y ya están casi listos para abrir el portal hacia el mundo demoniaco. Las teorías que tiene respecto al demonio que se nos muestra dentro del cristal son que puede ser el padre de Asta, el hermano de Lucifer, el hermano de Nash o uno de los demonios del árbol de Krifot. Luego de ver todo lo que está pasando en el reino de la pica nos pasamos al combate entre Asta y Lief contra Nash que el lugar donde estaban haciendo el ritual ha quedado algo destruido y con Asta haciendo su último ataque hacia Nash es muy parecido al ataque que usa Yami con su mayor oscuridad. Aparece Tabata no nos mostrará la asimilación entre Asta y Lief que la verdad está bien que se la guarde para elevar más la emoción. Nash comenta que el último ataque que hizo Asta e intencionalmente lo falló para que él no recibiera un golpe directo y así no lo dañase. El ataque que hizo Asta contra Nash ni lo tocó pero eliminó la asimilación de su brazo derecho aparte de eso eliminó su mayor oscuridad como también eliminó su manazo que él tenía. Ya podemos ver realmente cuál es el potencial de la verdad de la antimagia. Tras usar el ataque Asta y Lief se separan al parecer el poder que se viene de Asta el antimagia Sobuk anula todo a su alrededor. Nash le dice a Asta que él es el más fuerte y que él ha perdido a lo que Asta le dice que muy bien que tenemos que ir con lo demás Nash le responde que no Asta le comenta el por qué no puede ir si ya lograron su objetivo que era hacer la asimilación con éxito. A lo que Nash le responde a Asta que solo fue por un breve corto tiempo y que él lo debe haber notado. Lief piensa lo que dice Nash es cierto pero ellos han llegado muy lejos ahora para poder lograr hacer la asimilación. Nash le dice a Asta que cuando entra al territorio del reino de la pica en su estado actual solo terminará muriendo. Asta le dice entonces que debo hacer a lo que Nash le comenta que él estaba observando a los toros negros todo este tiempo con su magia de sombras. Nash le dice unas palabras muy hermosas para Asta que él vio como nació sin magia que accidentalmente fue poseído por un demonio y engañado por un cruel destino pero aún así Asta siempre hizo lo correcto desde el principio hasta este momento. Ante Nash había comentado que no siempre las personas correctas pueden ser recompensadas pero él se encargará que la persona correcta sea recompensado obviamente quiere que Asta sea recompensado por todo lo que él hizo a lo que Asta se encuentra sorprendido tras escuchar las palabras de su vicecapitán Nash. Mientras sonríe Nash dejará a Gimodero con Asta y Liev para que ellos sigan entrenando. Nash se va hacia el campo de batalla diciendo que harán todo lo que puedan para que Asta y Liev entrenen su poder y despidiéndose de Asta y Liev con las palabras de que ellos lo lograrán y los alcanzarán y todo emocionado Asta le dice ¡Sí, señor! Gimodero todo asustado comenta que morirá si Asta y Liev lo golpean otra vez con ese mismo ataque a lo que el demonio que se transforma en gallito lo consuela. Y terminando el capítulo se nos muestra a los capitanes y vicecapitanes. Fuja se encuentra entre ellos, están listos para atacar y despidiéndose con las palabras finales con un nuevo atuendo ellos se dirigen hacia la batalla pero sabemos que con el poderosísimo Lord Fuja este arco será muy fácil. Muchas gracias a la persona que llegaron a esta parte del video que otra vez que Lord Fuja lo bendiga yo me despido ¡Bye, bye!